Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Y esto debido a que... No olviden que estoy tomando un diplomado y entonces las reuniones decidieron hacerlas los jueves a las 4 de la tarde. Yo llego 15, 20 minutitos después, pero bueno, no hay problema, podemos avanzar. Noticias, ¿quién quiere? Noticias, ¿quién está sentado? Levanta la manita. Investigar una. Pero esta cosa no queda. Tienes que exponer una noticia. Cada clase. No, nadie. Recuerda que le tienen que levantar la manita en la parte de reacciones. Botoncito, levantar la mano para que ellos se vean quiénes son y tomarlos en cuenta. Ok. ¿Están dando, profe? Profe, ¿podría repetir la instrucción, por favor? Sí, ¿quién va a presentar noticia? ¿Quién quiere? Compartirnos información. Ángel, gracias. Ángel, gracias. Después, Guillermo, vamos a 10 minutos. Entonces, Ángel, ya puedes presentar, compartir pantalla. ¿Cuál es la noticia? ¿Profesor? Sí. ¿Me escucha? Te escucho muy bajito. A ver, ¿aquí me escucha? Mucho mejor. Ah, ok. En mi caso, ah, bueno, la verdad es que no tomé screenshot ni nada de esto porque es una noticia, no se escuchó, que si era apenas ayer o hoy, de Residente contra J Balvin. Una disputa que hubo, en la que J Balvin decía que los Grammys no valoran el reggaetón y estos géneros urbanos. Ajá. Y, pues, que todos los grandes del género urbano y eso que deberían de no ir a los Grammys y todo eso, ¿no? Entonces, respondió uno del género urbano, creo que rapero, de Cuba, me parece, y Residente, que fue como que más polémico. Sí. En el que le dijo que seguramente se veía que en el año pasado, este, había, estaba nominado a 13 nominaciones de los Grammys, y que nada más le dieron uno, entonces dice que, va a decir por eso que por qué no lo hizo el año pasado, que estaba nominado y tal. Además de que, ah, sí, que dijo que se debía de respetar que los que ya habían sido nominados por primera vez este año, por ejemplo, este, Mike, él era su primera vez, creo que ese es su primera vez nominado, entonces que debe de respetar que están nominados ellos, y que... El chiste es que dijo que debería de respetar y que, pues, obviamente, no es nadie para decirle a los grandes, según ellos, que quiénes son los grandes, para empezar, que no tiene como que el poder para decir que no asistan, cuando muchos sí ganan y sí se los ganan bien, y sí, a pesar de ser del género urbano, que él dice que no es valorado, este, y pues ya le dijo que lo que más hizo polémico fue que hizo una comparación, que estuvo muy, estuvo muy chida, de que su música era como un carrito de hot dogs, que puede que casi todo el mundo los consuma, pero si quiere comida de verdad, van a un restaurante, entonces le dijo que si quería ganarse un premio, que dejará de, bueno, que abriera un restaurante y dejara de solamente ser un puesto de hot dogs, o que hiciera sus hot dogs a otro nivel para que sean distintos a todos los demás. Y pues ya esta fue la polémica entre estos dos artistas. Ok. Una lucha de egos, no sé. Sí, sí, sí. No se ve para nada interesante la disputa entre Residente y J. Byron, principalmente de Residente, que ya está más de salida, musicalmente hablando. Es que aquí lo que como que le hizo sentirse chocado es que está Rubén Vlade, que es uno de los que él admira mucho, y de hecho lo ha mencionado varias veces en sus canciones. Entonces por eso esto fue como que lo que lo hizo chocar con este ideal de J. Byron. Además de que él ya ganó Grammys, o sea, y él es género urbano, entonces está como que no le cayó bien el que dijera a J. Byron que no lo valoran cuando sí se han ganado varios de sus premios de sus Grammys, ¿no? Entonces nada más fue como para que no hablara cosas fuera de contexto. Ok. Interesante ahí. Muy bien. Bueno, recuerden que ahorita la música, no sé si esté pasando por su mejor momento en general, pero bueno, es lo que hay ahorita de género urbano, es lo que está vendiendo. En fin. Gracias, Ángel. Guillermo. Ya vamos. Sí, voy a compartir la pantalla. Gracias. ¿Ya se puede ver? Está cargando. Ok. Encontré esta noticia, ayer grabé en Google, pero creo que el artículo es hace tres horas, de un falso apagón que tienen algunos dispositivos en Internet. Leyendo la noticia, vi que ese dispositivo, principalmente con un sistema operativo antiguo para estos tiempos, y pienso, bueno, en mi opinión, creo que cuando las personas ven a este tipo de titulares, suelen alarmarse y no saben qué hacer con los dispositivos. Y afectaría si algunas personas tienen un dispositivo antiguo y no saben qué hacer. Por aquí abajo dice que hay problemas que no han certificado con los dispositivos antiguos. Y en este es el nombre. El orden trust es... Y principalmente va a adoptar los dispositivos con Windows XP, Mac OS y iOS. En dispositivos cognitivos. Eso sería todo. Sí, lo vi, hubo mucho escándalo por esa noticia, pero bueno, pues es nada más este... Esto para que vean es el mejor ejemplo de un buen clickbait. Es una noticia alarmante, sí, que ponga en hack a muchas personas y más ahora que dependen o que dependemos del uso de la tecnología. Entonces, este tipo de notas sensacionalistas, alarmistas, de un supuesto apagón de internet. Pero ya después, este... Leyendo la nota, pues sí, se refiere únicamente a un certificado o un tipo de tecnología muy antigua, ¿no? Y que nada más aparece en sistemas operativos ya muy viejos. ¿Alguno de ustedes todavía tiene... Trabaja con Windows XP? No, pero tengo un celular antiguo desde hace 10 años. Creo que ya no voy a poder hacer internet. Ah, pero si está actualizado. Bueno, es un celular antiguo, ya tengo otro. Ahí está, ya, resuelto. Mientras tengan las últimas actualizaciones... No pasa nada. Pero bueno, luego sí resuelto, luego sí llega a ocurrir que todavía hay sistemas, sí. Hay personas que siguen trabajando con todo este tipo de tecnologías, pero es raro. Es raro encontrarlos. Pues ya ni con BlackBerry... Yo no había visto gente con BlackBerry, ya esa empresa desapareció hace mucho. Bueno, por lo menos se vino abajo. Gracias, Guillermo. ¿Cuál es tu apellido, Guillermo? Perdón. Tanso. ¿Cuál? B, Tanso. Ok. Bien, José. José, Ricardo. Sí, ¿me oyen? Ahora sí, te escuchamos. Ok. La tengo en mi celular. Sí, puedes compartir pantalla desde el celular. Si se alcanza a ver. ¿Ya se está viendo? Sí, ya. Pues, creo que no es como, no es una noticia como tal, pero es lo que a mí me pareció interesante, como que un dato informativo. Se llama, este, bueno, es que le pregunté esa vez que si no pasaban de moda las noticias y esto pasó en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Ok. Es una chica estadounidense, bueno, sí es de Vietnam, pero fue nacionalizada estadounidense porque a su corta edad de 14 meses, o sea, 14 meses de edad de la chica, su familia intentó hacer un suicidio familiar. Se ataron a una bomba, se ataron a una bomba, se ataron a una bomba al cuerpo y no les resultó, o sea, ellos dos murieron, pero ella sobrevivió. Así que una familia estadounidense la adoptó y, pues, al perder las piernas, empezó a practicar el deporte, el deporte paralímpico, al igual que sus hermanos de, de, este, de Estados Unidos, pues, sus medios hermanos, por así decirlo. Ella se dedicó a la notación y me pareció muy interesante porque ella, a ella le inspiraron en los Paralímpicos de Londres, 2011, y la nadadora que le inspiró se llamó Jessica Long y esta vez tuvo la oportunidad de competir contra ella en, en este, en Tokio 2020. Y, pues, me pareció muy interesante esta noticia porque, digo, a pesar de que ella no tenía la culpa de, de que sus papás se ataran e intentaran suicidarse toda la familia, pues, ella sobrevivió y salió adelante a pesar de todo lo que, lo que ha pasado. Le digo, no es noticia como tal, pero sí creo que es como un dato que me parecía interesante para mí. Ok, una historia de vida. Muy bien, José Ricardo. Gracias. Perfecto, gracias. Axel Osvaldo. Sí, este, transmití a la pantalla, pero creo que no es necesario para la noticia porque nada más es una imagen. Es sobre el volcán de La Palma, que está en las Islas Canarias, perteneciente a España, que hizo explosión, bueno, erupción, hace el domingo de la semana antepasada. Y el mar, que hizo contacto, la lava con el agua del mar, provocando, la BBC ya había adelantado que esto provocaría daños ambientales, por tal motivo la gente debía, este, evitar el, el estar cerca del lugar por los casos nocivos que expulsaría hacer ese contacto. Bueno, pues, o sea, era de esperarse cuando el volcán de la lava o el volcán de la agua sacaba humo o ciertos gases inusivos, entonces era de esperarse que pasara eso cuando llegara a tocarla al mar, la lava, y el volcán no se ha calmado todavía. Ok, sí, es una noticia, este, muy actual y que seguirá todavía yo creo que en la próxima semana. La erupción del volcán, ¿cómo se llama el volcán de...? El Cerro Viejo, creo, ¿no? Algo así. Algo así. No, ahorita se me fue el nombre. Sí, bueno, a mí se me acaba de decir el nombre. Bueno, pero lo conocemos como el volcán de La Palma. Mejor así. Sí. ¿Profe, no es el volcán Paraná el que está en la zona ahorita? Pues no sé, a menos de que sea otro. Puede ser otro. Pero ahorita el que está es el de La Palma, en España. Y si ustedes entran a YouTube, pueden ver la transmisión en vivo. También se le conoce como el volcán en Cumbre Vieja, a esta localidad, o el volcán Cumbre Vieja, que está en las Islas Canarias. Muy bien. Hay mucho que ver ahí para... O que aprender para nuestros compañeros geólogos, geofísicos, todos estos amigos de ciencias de la Tierra. Y más si les gusta la volcanología. Bien, pues, con estas noticias es más que suficiente. ¿Cuál es tu apellido, Axel? ¿Se me escuchan? ¿Se escuchan? Sí, se escucha, profe. ¿Cuál es el apellido del último compañero que acaba de presentar? No sé. Pues quién sabe. Ah, aquí ya está, Axel Osvaldo. Todavía tiene los privilegios de presentador. Muy bien. Bueno, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a ver si nos da tiempo para revisar los tweets que tuvieron a bien escribir, redactar. Ya los vi. Creí que el ejercicio sería fácil para ustedes, pero no. Parece que no. ¿O cómo lo sintieron? Pues era, creo que nunca había hecho un tweet y sí está muy cortito. Muy cortito. Es un reto, ¿eh? ¿Tampoco creen que los tuiteros nada más es gente que pasa tiempo en dicha plataforma? Para mí es una plataforma de... ¿Mandé? Yo creo que sí, Twitter es una plataforma que tienes que pensar muy bien lo que vas a decir. Porque lo tienes que redactar en 300 y cacho caracteres. Pero también agrega el reto de que es tarea, ¿no? O sea, no puedes tuitear cualquier cosa de... Véanse esta serie porque está chida. También está ese... Ese factor de... De agregarle cierto tipo de seriedad porque... Pues es tarea, ¿no? Sí. Digo, no lo vean como una tarea, ¿eh? A las personas que les gusta, nos gusta tuitear. Al menos en lo personal, lo he visto como una herramienta que permite el ejercicio diario de la escritura. Sí, a lo mejor no escriben diarios, a lo mejor no escriben textos larguísimos. Pero ya el hecho de escribir ideas muy precisas, muy concretas, muy claras. En menos de 256 caracteres. Que eso es la idea de un tweet porque hay gente que se avienta ahí dos enormes. Pero bueno, hacer este tipo de ejercicios ayuda mucho en tener mayor claridad, en tener mejor este... En hacer que el texto sea coherente, sea breve, sea lo más claro posible. Si pensamos en la adecuación, por lo regular el tweet, pues va dirigido a un cierto público en específico, dependiendo del tema. Entonces, a mí me parece una buena herramienta para redactar, para comenzar a redactar, a escribir. La verdad sí es que está interesante. Pero bueno, vamos a ver si nos da tiempo. Quiero que hagamos en esta... En 40, 50 minutos, salgo mucho. Y es que... Y ahora vamos a trabajar en grupos. Vamos a trabajar en grupos de 4 o 5 personas. Aquí reunidos. Quizá vamos a hacer de 7. Quizá se vayan integrando más a lo largo de la clase. ¿Qué pasa, Aldo? Levantaste la mano. Sí, profe. ¿Los equipos los podemos hacer nosotros? No, los hago yo. Ah, ok, gracias. Acuérdense que esto es una dictadura. Está bien. Y en este momento estoy creando yo las asignaciones. ¿Ahí están ya? ¿Dónde vamos a hacer? Ahorita les explico. Antes de que se vayan a sus equipos de manera aleatoria. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer? Ustedes entregaron un texto de el descubrimiento más importante del siglo XXI. Ustedes redactaron algo. Y entonces, ahora en equipo, ¿sí? Van a compartir sus textos. Van a exponer entre ustedes cuál fue el descubrimiento o el avance tecnológico que consideren. Es el importante. Y entre o por equipos van a tener que elegir uno. Y a su vez van a tener que corregir la redacción del texto que hayan elegido. Me van a tener a mí que convencer de que es el mejor descubrimiento. Van a discutir entre ustedes. Van a platicar. Van a corregir el texto. Lo van a leer el que ustedes elijan. Y al final, me lo van a tener que vender. Me lo van a tener que persuadir, convencer. Y aquí para ser más interesante este asunto. Sí, solamente habrá dos equipos que tengan 10. Un equipo que tenga 9. Y el resto tendrá 8. ¿Cómo ven? ¿Justo o injusto? No, podría ser mejor. Dos diez, dos nueves. Dos diez es dos nueves. Y a los demás les ponemos seis. Son siete grupos. Ah, bueno, está bien. Vamos a hacer, vamos a elegir. Voy a elegir yo a los tres mejores. Tienen que persuadirme. Tienen que corregir el texto. Lo van a presentar en pantalla. Evitar, sí, cuidar la ortografía. Cuidar que las ideas estén bien redactadas. Sí. Van a elegir tal vez, no sé si yo lo elija. Voy a elegir yo a una persona. Ustedes pueden decidir quién lo va a presentar. Y entonces, pues, lo trabajaremos. Yo creo que con media hora, 40 minutos, está bien. Y ya, y tendrán que realizar, sí, una presentación de entre 2, 3 minutos. Para que podamos terminar. Para que ustedes puedan presentar. ¿Les parecen? Sí, de acuerdo. Bueno. ¿Sí queda clara cuál es la actividad? Sí, sí. Sí, lo veo. Muy bien, entonces, pues, vamos a iniciar. Sí. Váyanse uniendo al equipo que les acabo de asignar. Ya veo que nada más. Ah, ya está, ya regresó Ángel. Al grupo 1, al equipo 2, ya está completo. Igual el equipo 3, el 4, el 5, el 6. Aún no está Emiliano. Y el equipo 7, que tiene nada más 3 personas. Y ahorita si llegan otros 2, pues, los pasaremos para allá. Bien, vamos a ver. Gracias. 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 Gracias, compañeros. ¿Qué estamos haciendo? Sí, está bien. Listo. Ahí están. Únete al equipo 7. Gracias. 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 Hola, Aldo. ¿Acabas de llegar? No, no. Estoy en mi reunión. Estoy en las dos al mismo tiempo. O sea, en mi sala. Solo que no podemos compartir pantalla porque nos pide la llave del host, pero no sabemos cuál es la peor. La llave del host. Ahorita se los investigo y se los puedo compartir. Ajá. Por favor. Gracias. Gracias. Hola, Jonathan. ¿Acabas de llegar? Sí, apenas. Estamos trabajando en equipos. Ah, ok. Déjate uno al equipo 5. Vale. Listo. Gracias. Gracias. Emiliano. Luis Pablo. ¿Acabas de llegar? Yo sí, bro. A ver, estamos trabajando en equipos, por eso les pedí temprano, pero ya ven, nunca hacen caso. Ni modo. Disculpenme, es que estaba comiendo y no estaba en mi caso. Acabo de llegar. Ahí está. Te acabo de asignar a un equipo y a Luis Pablo lo vamos a asignar al equipo 4. Ahí está. Listo. Ok, ok, ok. Gracias. 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 Hola, Adrián, Atlaya, David, Genaro, Josué, Roberto. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Por qué tan tarde? Buenas semanas. No, estábamos conectados. A las tres, pero perdón, no vi el mensaje de Webex. A ver, ¿qué vamos a hacer? Estamos trabajando por equipos. Es que estaba cargando mi celular porque yo tengo el Webex. ¿Pero no les dije que también desde una computadora? Sí, pero la que tengo es de bajos recursos. A ver, déjenme ver, puedo resolver. Sí, los puedo asignar a un nuevo equipo. Esto pasa cuando llegan tarde, ¿ya ven? Y luego todavía dicen que por ahí alguien puso que la clase empezaba a las tres y media. Ah, sí, sí, no lo había visto apenas que acabo de abrir Webex. Ya vi su mensaje, si no la disculpe. No había podido abrir. A ver, vamos a ver. No, ya no puedo asignarlos, ni modo, se perdieron ustedes la actividad. Tendré que deshacer todos los equipos para volver a formar nuevos. O de acá mismo, que los que estamos acá, que nos hagan equipos. A ver, bueno, lo podemos hacer ustedes aparte, ¿sí? Sí, sí, profesor, sin problema. Entonces, orgánicense. ¿Cuál es la dinámica? Van a trabajar Adrián, Adrián Arriaga, Atlay, David Cuevas y Genaro Fuentes. Van a trabajar sin equipo, ellos cuatro. Tienen que, de su actividad, de el texto que ustedes redactaron sobre el descubrimiento del siglo, van a compartir qué fue lo que redactaron y van a elegir uno. Y ese que elijan lo van a corregir, lo van a releer, le van a hacer las adecuaciones necesarias. La actividad es que ustedes me convenzan, ¿sí? Me logren convencer los tres mejores, los tres que logren esto, les pondré a todos calificación de 10 y al resto, pues ya, ya veremos, ¿no? ¿Y los demás, profesor? Los demás, en el caso, Josué Salvador, Roberto y Eduardo Gabriel, pues, trabajarán entre ellos tres. Ah, ok, entonces yo trabajaré con Eduardo y Gabriel León. Así es. Ah, ok. Sin problema. Y ahorita, si logro resolver esto, de cómo agregarlos a un equipo. Porque nada más hice la sesión para siete, pues eran los que habíamos. Alcanzaba para siete grupos. Pero bueno, pueden trabajar por fuera. Cualquier duda, me habla. Ah, perfecto, creo que falto yo de equipo. ¿Quién eres? Luna Cantellano. Luna Cantellano. Ah, pues acabas de llegar. ¿Quién eres? No escuchaba nada. También tengo como un problema que cuando me quiero unir a su reunión, me pide un código. Pues a él les llega todo, a su correo. Supone que a él les llega la información. Yo no te veo aquí en mi clase. ¿Por qué? Luna Cantellano. No sé, pero yo estoy aquí como unos, que serán veinte minutos. ¿Por qué? ¿Por qué no te veo? Unos quince, más o menos. ¿No estás en ninguna sesión? A ver, ahorita checo eso. Profe, entonces elegimos uno de los trabajos de cualquiera de nosotros, si se lo enseñabas a usted. Sí, pero discútenlo. Más que enseñármelo, me va a tener que persuadirte que este es el invento del siglo XXI. Me tienen que convencer. Y tendrán que hacer las adecuaciones necesarias para convencerme. Y yo ya elegiré a una persona para que lo exponga. Ok, ¿se supone que los demás están en una sala aparte de su grupo? Pues es que como ustedes llegaron tarde, yo hice el cálculo. Ah, ok. Para trabajar entre cuatro o cinco personas. Hice siete grupos, porque apenas había treinta y cinco. Pero bueno, ahorita llegaron más. Este, Antonio, trabaja con Josué, Roberto y Eduardo Gabriel. Porque por alguna extraña razón, yo no te puedo ver aquí en la asignación de sección de grupos. Pero bueno, ahorita lo recheco. Profe, cuando ya determinemos qué trabajo le vamos a enseñar, ¿le avisamos por este medio? Sí. Sí. Oigan, equipo, ¿y cómo lo discutimos? ¿Quién era tu equipo? Soy yo, Genaro. No sé, ¿quieres hacer un grupo de WhatsApp? Yo también. Era, este, Julián, Atlaí, David y Genaro, ¿no? Sí. ¿Cómo le hacemos? Te digo, podríamos hacer un grupo de WhatsApp o reunirnos igual por... Es que mi celular no sigue, no tengo WhatsApp. ¿Tienes Discord? Tengo Facebook, tengo... Ah, sí, tengo Discord. Si quieres, te envío un link de... De... Este... ¿Se puede mandar por aquí? Sí, ¿no? Creo que sí. Ah, sí, ahí está el chat. A ver, déjalo rápido y les envío el link. ¿Todos tienen Discord? Ah, es cierto. Sí, yo sí tengo. ¿Y Atlaí? Ah, no sé. Bueno, ahorita les envío el... Dijo que sí. Ok, ahorita se les envío el link, entonces. Vale. Gracias. 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 Ya escribí el link. Entonces, ¿nos vemos por ahí o qué? Sí. Para que no nos de acuerdo. Gracias. 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 Ya. De vuelta. Todos. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo andas? Bien. ¿Qué tal, profe? Estábamos bien inspirados. Estábamos. Estaban muy inspirados. Vamos a ver. Ya. Vamos a pedirle a el equipo o al grupo. ¿Quién es el grupo 4, por favor? ¿Quién va a presentar del grupo 4? ¡Rápido, chavos! ¡Nos acaba el tiempo! ¿Quién le presentamos el 1 para que salgamos temprano? No, el grupo 4, ¿no? Entonces, 0. No, ya, ya, pero nos puede compartir el derecho de compartir. Claro, pues nada más levante la manita. ¿Quién va a ser el representante? ¿Quién va a compartir la nota? Este, yo. Deje, levante la mano. Si no se acuerdan quién era el grupo 4, quiere decir que no trabajaron. Ahí está. Bien, José Augusto. ¿Se ve? Ahí está. Se ve. Dos minutitos de tiempo que corren ahora. Bueno, este, como ya sabemos, el grafeno es un material que hemos escuchado mucho, ¿no? Y sobre todo lo que nos interesa el campo de la ingeniería. Lo sabemos porque es un material casi, casi mágico, ¿no? Sabemos que es igual que duro con diamante, es ligero, es muy resistente, es también ecológico, es simple y, bueno, conductor de la electricidad, porque ahorita que ya somos estudiantes de ingeniería eléctrica y eléctrica. Y, bueno, el grafeno, entonces, se da basto a varios mercados laborales, no solo la parte de la ingeniería, pero es aquí los ingenieros son los que deben desarrollar esta tecnología, ¿no? Bueno, podemos ver en la parte de la electrónica y dispositivos móviles, tecnología, aparatos, que podemos hacer componentes de mayor calidad de los actuales, ya sea en el ámbito de las baterías, que pueden hacer que duren días, incluso más. En discos duros que tengan mayor capacidad y protección. Y, bueno, podemos hablar de todos los componentes de un dispositivo tecnológico, ya sea celular o computadora, pero la cosa es que va a mejorar la calidad. También podemos ver esto en las pantallas de estos dispositivos. Se puede ver recientemente la tecnología OLED, que, pues, da mayor calidad y mejor liquidez. Y también lo hemos visto actualmente con los celulares que se ha doblado. Pueden doblarse como los de antes, pero ahora con la pantalla de 8. Y, bueno, aquí podemos ver que eso se ve también en monitores, televisores y en todo el ámbito de la electrónica. Esto parece su conductividad térmica y eléctrica. Pero no solo lo dejamos en el ámbito de la electrónica, también podemos ver algo en el ámbito de la salud. ¿Cómo? Bueno, el grafeno, como ya dijimos, es muy resistente. Y este puede bloquear la radiación ionizante, la cual ayudaría a los equipos que trabajan, por ejemplo, con la radiación en las máquinas de rayos X y de radioterapias. Y esto le da mayor protección. Y esto igualmente en el espacio, pero bueno, eso ya estamos hablando ahorita de la salud. Y también en el ámbito de la salud, vamos a verlo de que tiene un efecto antibacteriano. ¿Por qué? Porque no deje pasar, si hacemos un filtro de grafeno, no debería pasar ningún microorganismo. Lo cual, pues, ayudaría a los filtros actuales a tener unos filtros mejores. Entonces, vamos a seguir hablando de varias partes donde podemos usar el grafeno. Por ejemplo, en la gente, en la industria textil, vamos a usar rocas y raquetas de tensión, un montón de cosas. Realmente es un material que se produce al importe grado. Porque tiene muchas peculiaridades. Y podemos ver actualmente que hay una unión que se llama el proyecto Flagship en la Unión Europea, la cual comparten el conocimiento de los científicos a las industrias, donde los ingenieros, pues, aprovechan esto para fabricar componentes. Todo lo que imaginemos, pues, una mayor calidad. Y bueno, ya como conclusión, nosotros como ingenieros, que ahorita estamos en el ámbito de la electricidad y la electrónica, tenemos que ver cómo nosotros debemos usar a futuro este material, porque sabemos que es algo que vamos a usar o que planeamos usar. Y debemos ver cómo esto, cómo con esto podemos innovar en el mercado. Y así innovar y facilitar comodidades a la sociedad y ayudar al medio ambiente. Ok, no me lograron convencer que el grafeno sea el invento del siglo. Una exposición muy técnica. Recuerden que soy un público muy difícil. Grupo 7. ¿Quién? Ay, profe, qué payaso. Qué difícil es. Dije dos minutos y el compañero se tomó casi cinco. León, ¿puedes presentar, profe? Claro, nada más, profe, me hace el favor de darlo. Levanten la manita. Sí, si ya ustedes ya decidieron, levanten la manita. Ok, León. Ah, no. ¿Dos minutos? No, no es León. Yo solo presento, profe. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Dos minutos. Recuerden que esto es como Shark Tank. Convénzame que esto es el invento del futuro o el avance tecnológico. ¿Se han visto Shark Tank? Sí, sí. Ah, pues entonces, a ver. Yo, yo sí, porque mi madre, pues es contadora y uno de sus profesores, bueno, cuando estaba estudiando contaduría, uno de sus profesores le recomendó ese programa y pues lo empezó a ver. Y pues cada vez que lo ponía en la tele y pues me tocaba pues estar con ella, pues lo veía con ella y pues decía, ¡ay, qué padre! Muy bien, escuchamos. Pues bien, profe. A ver, nuestro tema fue nanotecnología. ¿Qué es la nanotecnología? Bueno, la nanotecnología básicamente es la modificación de materia a nivel molecular o incluso atómico. Para que nos demos una idea de qué tan pequeña es la nanotecnología, es 10.000 veces más pequeña que un cabello humano, o sea, ni siquiera podemos verla. Y bueno, ¿por qué es importante la nanotecnología? La nanotecnología es importante porque no solo refiere a reducir las cosas, ni mejorarlas, ni cambiar materia a niveles pequeños en el ámbito electrónico. Sino que se puede ver implementada en ámbitos como, por ejemplo, en comida, para suplementos alimenticios, modificar estos suplementos con pequeños robots y pues hacerlos más eficientes. Por ejemplo, en la síntesis de proteínas, pues ayudar a formar proteínas y que todos los nutrientes que tenga el suplemento sean utilizados, no desechados por el cuerpo. Por ejemplo, en ropa. Pues podría ser que la ropa sea, ¿cómo se dice? Bueno, que sea resistente al agua, por ejemplo, esas personas que salen en la lluvia o que hacen ejercicio, que los olores no se les queden impregnados. En la nanotecnología podría ser posible esto. Las pantallas las podría hacer, por ejemplo, las de celulares, que sean flexibles. Y pues entre otras cosas, el grafeno que se pusieron anteriormente, nace de la nanotecnología. Y bueno, la nanotecnología tiene múltiples usos en cualquier ámbito que se pueda ver. Se le llama también la cuarta revolución industrial, porque pues literalmente cambiaría la forma en la que hacemos nuestros procesos tecnológicos. Con procesos tecnológicos, entiéndase, pues cualquier cosa de industria, ¿no? O sea, industria alimentaria, industria textil, industria electrónica y se me acabó el tiempo y por eso es importante la nanotecnología. ¿Sí se escuchó? Muy bien. Tendría que escuchar a otro grupo. Grupo 1. A Caracas. ¿Profe, si pasamos o no? Ah, ya pasaron. No sé. Necesito todavía más escuchar a los demás. Axel. Sí, yo soy el que va a transmitir. Muy bien. Ah, yo lo expongo. Perfecto. A ver, espere, déjale, mando a mis dos. Cuando usted me diga, ¿ya empezó? Ah, está en nuestra tránsula. Ándale, hay competencia entre el grupo 4 y el grupo 1. Esto es lo que esperaba. A ver, espere, a ver, déjeme. A ver cuánto pasó para tener mis dos minutos exactos. Corrente. Ya está. Bueno, el chiste es que nosotros vamos a hablar del grafeno. El grafeno básicamente es el descubrimiento del siglo XXI. Porque, pues, por sus características es muy delgado, es invisible a nuestra vista. Entonces, puede ser ocupado para muchísimas cosas. Porque también, además de esto, tiene una alta resistencia. Una alta conductividad térmica y eléctrica. Este, es muy resistente, como ya lo había dicho, es muy ligero. Entonces, pues, sus aplicaciones son en múltiples campos y son muchas sus aplicaciones por todas estas características, ¿no? Algunas de sus aplicaciones, como ya lo habían comentado, pues, podría ser incluso hacer tecnología flexible o poner tecnología en cualquier cosa. Esto podría favorecer a mayor difusión de información o algo contrario incluso. Bueno, no, 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 no le voy a decir esto porque tengo que convencerlo. Este, hacer cosas invisibles prácticamente, incluso cámaras, cosas, transmitir información, compartir información por medio de conectores invisibles para nosotros. También tienen una velocidad de conexión muy rápida, entonces, de transmisión o de información. Por lo que podremos tener incluso un internet muchísimo más veloz si ocupáramos el grafeno para esto. También, incluso, por ejemplo, algo que lo que le decía de ponerlo en cualquier cosa. Algo muy curioso podría ser que podrías poner grafeno, como capas de grafeno, en las ollas, por así decirlo. Y que pueda estas ollas decirte si ya tiene bacterias o si alguna superficie tiene bacterias. Porque como ya había dicho mi compañero del otro equipo, este, pues, detecta, ¿no?, bacterias y no las deja pasar. Entonces, este, pues, podría ayudar para este tipo de cosas. Y, pues, también para hacer materiales que ya no se calienten, porque muchas cosas actualmente, pues, tienen algunas restricciones por esto mismo de que tienden a calentarse mucho. Y, pues, el grafeno, pues, podría funcionar como una capa que no se vaya a calentar más bien. Incluso en componentes eléctricos ya no tendríamos esto de que se sobrecalientan y que ya no transmitan información. Esto nos podría ayudar mucho en electrónica, en nuestra casa, en nuestro campo. Sería muy revolucionario y tendríamos menos restricciones y podrían hacerse muchísimas cosas que, pues, hasta ahorita, hasta incluso ni podemos imaginarnos, tal vez. Pues ya. Ok. Mucho mejor. Permiso, ruido, el... Como ya lo dijeron los otros. Ah, es que me apoyé para poder decir más información en dos minutos. Pero bien. Mejor, a ver. Tendré que decidir entre el cuatro o el uno, porque, pues, le repartiste el trabajo al otro equipo. Que yo ya lo había dado por muerto. No, nada más apoyé... Bueno, sí, son tiburones. ¿A poco? ¿A poco Mark Zuckerberg dijo? Pues es que ya los otros hicieron Facebook. No, dijo, esto es mío. No, pero esto está bien mejor, porque yo dije, ah, pues, voy a decir algo... Mejor apoyo de algo que ellos ya mencionaron para poder yo explicar el por qué o qué. Hay que ser egoístas. Bueno, entonces, como no dijo el otro equipo. Ya, ni modo, pues ya lo dijiste. Ya quedó grabado. Muy bien. Grupo 3. ¿Quién proyecta? ¿Quién habla? Yo. Este, si me puede dar los permisos, por favor. Claro, José Manuel. Vale, gracias. Vamos a detenerlo aquí una vez que termine José Manuel. Y entonces dejaremos pendientes para la próxima sesión al grupo 5, 2, 6 y a los otros dos, ¿no? El grupo 8 y el grupo 9, que llegaron tarde, pero que se pudieron todavía integrar y que están viendo en lo que están fracasando los demás y que tal vez puedan superar al resto. No lo sé. Y ahorita platicamos, ¿no? Que terminen todo este rollo. Que me den sus comentarios, sus apreciaciones sobre lo difícil o fácil que fue esta actividad. Vale, te escuchamos. Vale, dos minutos, ¿verdad? Dos minutitos. Ok. Este, desde nuestra perspectiva, el descubrimiento científico más importante del siglo XXI es nada más y nada menos que el descubrimiento de la existencia de agua en la superficie de Marte. Agua como tal líquida no es. En el año 2003, la sonda Mars Express descubrió la existencia de grandes cantidades de hielo en el polo norte de ese planeta. Desde este momento y al confirmarse la presencia efectivamente de agua, se demuestra que, aparte de que actualmente en el planeta Marte ya existe una gran cantidad de depósitos de hielo, significa que en algún momento de la existencia de ese planeta existieron tanto mares, ríos, lagos y océanos gigantes en ese planeta. ¿Qué quiere decir esto? Pues, muy probablemente en Marte existió o tal vez existe en este momento vida. No es tan impresionante como pudiéramos imaginarnos que existen civilizaciones enteras en Marte, porque eso es completamente falso. Ya las habríamos descubierto, pero esto nos indica que tanto pudieron existir como puede existir ahora en este momento diversas especies de microorganismos, bacterias, microbios, etcétera, que bien podrían alimentarse de minerales que están en la superficie de ese planeta, lo cual es 100% posible, o vivir que hayan vivido en el ecosistema acuático. También es muy importante este descubrimiento, puesto que se ha hablado durante muchos años de colonizar Marte, siendo este el segundo planeta que podría albergar a la raza humana y nuestra futura casa, antes de convertirnos en una especie interplanetaria y todo eso. Cosas que también ha planteado, no sé, Elon Musk y todas estas personas. Pero ahora en lo real es que, al haber confirmado la existencia de tantos mares, antiguos mares, hielo en la superficie marciana, en el polo norte y lagos subterráneos, pues facilita eso muchísimo más la tarea de vivir en Marte. Los humanos, al no tener que traer el agua desde la Tierra hasta allá, pues, abarataría los costos primera, y segunda permitiría el establecimiento de colonias humanas en ese planeta por muchísimos años, indefinidamente hasta que se agote el agua, literalmente. Descubrimiento muy importante, puesto que ahora prácticamente, a raíz de saber esto, estamos casi seguros de que Marte será la próxima casa de la raza humana. Perfecto. Muy bien. A ver, entonces, las personas, comentarios sobre esta actividad. La próxima sesión, pues, continuamos con el resto. Pero por lo menos aquí yo puedo ya elegir a uno. Lo hicieron muy bien todos. Sí, creo que la actividad es compleja, es difícil. ¿Qué se les hizo más difícil? De acuerdo. Y ponernos de acuerdo para elegir un solo tema. Sí, primero ponerse de acuerdo. Muy bien, ¿qué más? Los argumentos correctos para comenzar. En nuestro caso. Ah, pero. Los argumentos, muy bien. ¿Qué es lo que queríamos transmitir o qué es lo que queríamos decir? ¿Qué información? ¿Qué información? Para que comenzáramos que era un descubrimiento. No sabemos si poner datos históricos, propiedades o cosas así. Sí, hay que hacer una selección. Vean que es muy difícil presentar de manera oral un tema técnico, un tema muy, bueno, lleno de términos, científico, información muy fría, muy dura. Y en eso consistía el reto. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿O qué se les hizo más sencillo? ¿Qué es más fácil? Escribir, exponer. Creo que redactar es más fácil. Porque no sabemos cómo redactamos. Sí, aparentemente pareciera que redactar es fácil, ¿eh? Porque yo lo que estoy notando, y les voy a, este, no sé si pueda, bueno, creo que no se nota, no se ve. Los primeros dos grupos, equipos que pasaron, noten que a nivel de discurso nadie comenzó con la oración, con el discurso, con la oración. El descubrimiento del siglo XXI que nosotros elegimos es tal por esto. Ya desde ahí, ustedes tuvieron que haber elegido o pensado en esta frase, porque ustedes tienen que decirle a un público, a mí, porque ese descubrimiento es del siglo XXI. Sí, sí notaron esta parte, al principio el grupo 4 y el 7 lo omitieron. El grupo 1 lo hizo, el grupo 3, sí, lo trabajó. Pero pareciera que el grupo 3, así ya vio las deficiencias o tal vez las virtudes, las deficiencias de los otros grupos. Y trató de sintetizar la información más rápido posible para que no fuera un discurso tan técnico, tan teórico. Sí, entonces, dio argumentos, el porqué el descubrimiento del agua en Marte, pues, lo podría considerar como el descubrimiento hasta ahora del siglo XXI. Por todo lo que comentó su compañero. ¿Qué más? ¿Comentarios? Pues nada más. Es muy difícil poner, pues sí, vayanse acostumbrando a nuestro tipo de dinámicas. Tal vez ya para el próximo semestre se podrán ver los rostros. Sí, pero en el contexto laboral, ahora imagínense esto, ¿no? Las juntas así en línea y trabajar así en este tipo de sesiones de dinámicas. Pues lo estaremos haciendo de aquí en adelante. Entonces también para que se vayan familiarizando con la tecnología. Para que lleguen puntuales, estas 9, 10 personas que llegaron a las 3, 20 o 3 y cuarto. Se perdieron de esta bonita dinámica. Bueno, entonces, ¿qué más? No, planeta, está interesante hacer actividades. Sí, mejor este tipo de actividades porque luego puro fantasma aquí en mis clases, no solamente ustedes, sino en general. No hablan, no interactúen, mejor hablen entre ustedes. A ver, entonces, chance, ¿sí? Ya hay grupo 5, el 2, el 6 y los que llegaron tarde, grupo 8 y 9. Ya vieron cómo lo hicieron sus compañeros del grupo 4, 7 y 1 y 3. Ajá. Entonces. Esto, por favor, ¿sí? El texto que ustedes realizaron, grupo 4, 7 y 1 y 3, ¿me lo pueden mandar por Webex? Sí, alguien que me lo mande, nada más una personita. Que me envíe el archivo. ¿De los que ya expusimos? Sí. Los que ya expusieron. Ya ustedes automáticamente tienen 10, por ser los primeros. ¿Cómo ven? Ya pusieron el ejemplo. Ya mostraron cuáles son los errores. Ya les dijeron a los otros en qué se equivocaron, qué hicieron bien, qué hicieron mal. Ahora. Entre el 5, 2, 6, 8 y 9. Quiero ver correr sangre. Porque van a tener toda una semana para prepararse. Para pulir su texto, tal vez. Para extraer la información importante. ¿Y cuándo le darán dos minutos? Dos minutos. Profe, ahorita ya ninguno de nosotros vamos a exponerla. No, ya no. Es que, después, en esta situación, sí que tengo yo del diplomado, que me colocaron las sesiones los jueves. Entonces, bueno, les quería preguntar, avisar, si no tienen inconveniente de que los jueves podamos iniciar la clase a las 2 y media y retirarnos a las 4 y cuarto. Sí, 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 profe, sin ningún problema. Sí, se los pregunto, porque yo sé que está fuera del horario, yo sé que es un tema mío y que yo tendría que resolverlo de alguna forma. Pero bueno, salir, entrar media hora antes y retirarnos a las 4 y cuarto. Va a acabar, profe. Profe, ¿puedo hacer 2.45? ¿Mande? ¿Puedo hacer 2.45? 2.45, sí. El chiste es que entren en lo más puntual posible. Ok. Ajá. Porque seguramente, sí, este, voy a probar hacer este tipo de dinámicas, que son muy útiles en redacción, por lo menos, para que ustedes platiquen, debatan, expongan sus ideas, ¿sí? Les voy adelantando una actividad. ¿Quieren que se les adelante otra? ¿Llegaríamos en algo parecido, hacer una dinámica de este estilo? Sí. Sí, profe, profe, para estar preparados, ¿por qué? Para estar preparados, muy bien. No sé si sea este próximo martes, ¿sí? Pero me gustaría que vayan pensando en una fake news. Voy a hacer equipos, 4 o 5 personas. Van a hacer, este, como un ejercicio de taller de, ¿cómo se llama? De equipo editorial. Y tendrán que redactar una fake news. El tema, no lo sé. Yo me encargaría de pensar en estos días. Sí, yo les pongo el tema. Y entonces, en función de ese tema, y en función del uso de cierto tipo de palabras o frases clave, ustedes tendrán que idear en equipo una fake news. Eso se los voy a reservar hasta la próxima semana, o hasta la próxima clase, cuando podamos hacer este ejercicio. Ah, o sea, ¿entonces tenemos que hacer una noticia falsa o no sacarla? No, no sacarla. La van a redactar, pero el tema yo se los voy a dar. Ah, ok. Entonces, vayan leyendo fake news, investiguen cuál es la estructura, en qué consisten, ¿sí? Investiguen esa parte, porque los textos, las fake news tienen una estructura muy interesante. Ok. Bueno, entonces, repito, por favor, equipo 4, 7, 1 y 3, envíenme su texto por Webex Teams, no en Classroom. Yo para tenerlo, y entonces, en este fin de semana, asentar la calificación. Ya estos primeros cuatro equipos tienen 10, y ya el grupo 5, 2, 6, 8 y 9, ¿sí? Pues tendrán que hacer buenas presentaciones, pues para que también saquen 10. Ya vieron cómo lo hicieron sus compañeros, ya les di una pequeña retroalimentación. Entonces, ustedes podrían pulir. Insisto, la actividad consiste en... ¿Mandel? Perdón, es que ya le quería comentar que ya le hice llegar el archivo del equipo 7, con todos los nombres de mis compañeros. Este, no sé, nada más me acaba de llegar el de León. Sí, soy yo. Ah, ok, entonces, ¿el resto? Por favor, un mensajito privado, no es más una persona. ¿Hace todos los miembros del equipo le mandamos el archivo? Nada más una persona. En el archivo ya vienen los nombres de todos. Ah, ok. Sí, está bien. Bueno, ahora sí, me retiro, me paso a mi sesión, nos vemos el martes. Cuídense. Gracias, profesor, igualmente. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Profesor. Disculpe, profesor. Sí. Este, ya vio, ¿cuál era el problema de por qué no aparecía? Este, no, no lo sé, pero bueno, aquí sí ya te veo en la sesión. Así ya te veo en la sesión.